Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi canal nuevamente, en esta ocasión les traigo los horóscopos y predicciones para nuestros queridos amigos escorpiones o escorpio en este mes de diciembre de este año 2017, ya casi se acaba el año, vamos a comenzar con su lectura y predicciones. Vamos a ver queridos amigos de escorpión, durante este mes ustedes van a andar un poquito tristezones y deprimidos, no es buen momento para que ustedes se estén enfocando en esa parte negativa de la vida, ustedes son un signo muy muy fuerte, tienen que salir adelante, ustedes son muy astutos, muy inteligentes, si ustedes se proponen algo lo consiguen porque lo consiguen, no es momento para la melancolía, es lógico por la temporada, que ya estamos en esas fechas y que ustedes van a estar sintiendo la nostalgia por la navidad y todo, pero no se me centren en la parte negativa, ustedes disfruten la vida. Sí, que estoy viendo aquí pues esa falta de energía, esa falta de vitalidad, ese que se sienten tristecillos, deprimidos, no, échenle ganas ustedes para adelante, si ustedes muestren esa fuerza que es su signo, es un signo muy fuerte, si, me sale un poquito, algo de cuidado, no es malo, pero hay que tenerlo en consideración y en cuenta, de que es probable que haya una persona en casa que esté enfermita, si, puede ser, me sale aquí, puede ser tu madre o tu abuela o tu tía, una mujer que está en casa, si, tienes que tener mucho cuidado con la salud de las mujeres mayores que hay en tu casa, cuídalas, protégelas, llévalas al médico para que no vayan a tener este, un problemita de salud en estas épocas navideñas, si, para que no sea una amarga navidad, que sea una muy, muy bella y maravillosa navidad, si, nada más, cuida mucho la salud de las personas que están en tu casa. Y, ¿qué más puedo ver de ti? Pues, trabajo, va a haber bastante trabajo, nada más que también te digo, te veo un poquito muy, este, como melancólico o melancólico, tienes que quitarle un poquito esa de melancolía, tú para adelante, vienen muchos proyectos para ti, viajes, pero para el próximo año, ¿para qué será? Para, a más tardar para mitad de año, que vendrá siendo como junio, julio, tú haces un viaje, si, entonces, se ve maravilloso y se pinta muy bien ese viaje, ese viaje va a ser maravilloso para ti, pinta que lo vas a hacer y es muy probable que sea por, por tierra, si, me sale más que sea por tierra que por aire, puede que a lo mejor tengas en mente hacerlo por aire, como que tengas las dos opciones, pero al final optas por tierra, ¿qué más me sale? Me sale llegada de dinero, si, que tú estabas esperando, me indican aquí mis cartas, que tú estás esperando durante este mes mucho dinero, pero que no te llega todo el dinero que tú esperabas, si puede ser que te tenían un dinero que pagar y te lo pagan, pero te lo pagan en partes, o te lo van pagando poco a poco, ¿sí? ¿Qué más me sale aquí? Me sale que es probable que tú tengas también algún, este, problemita, no muy serio, pero con documentos o papeleo, entonces tienes que ponerte al día en todas las deudas y todos los recibos que tengas que pagar, los biles, todo eso que le llaman en Estados Unidos los biles o documentos, los recibos que del agua, de la luz, de la renta, todo eso, tenlo muy, este, muy, este, ¿cómo te diré? Pues, tenlos pagados, pues, que no se te venzan, porque me sale aquí que puedes tener algunos problemitas, porque no pagas, ¿sí? Recibos que tienes adeudos, entonces tienes que tener mucho cuidado con esa parte. Me sale que dominas mucho tu carácter, este, que no seas tan enojón, tan, ese carácter tan fuerte que tienes, contrólalo, porque te digo, tú eres un signo muy fuerte, pero también en el fondo eres muy sensible y muy débil, entonces tienes que tener fortaleza y quitarte toda esa tristeza, ¿sí? De repente hay momentos que tú, por fuera, te muestras muy fuerte, pero por dentro ya estás muy débil, ¿sí? Este, me sale aquí que eres muy débil, pero que ante los demás te muestras muy fuerte. Tienes que ser fuerte por dentro y por fuera, ¿sí? Y bajarle un poquito tu carácter tan fuerte, también me sale de que cuides mucho tu corazón en general, corazón, sangre, todo el sistema circulatorio, cura lo bastante, te vendría bien hacer actividad física, pero que salgas a caminar o que hagas cardio, lo que viene siendo ese ejercicio que tú estás caminando y camina en la caminadora, o que sales a correr al parque, o que sales a correr a un jardín, o no sé, pero que hagas caminatas. Me sale mucho que eso te va a relajar y te va a quitar la tristeza, te tiene que dar la luz del sol, este, para que, ¿cómo te diré?, para que te corte esa mala energía que tú traes, pero es una mala energía de tristeza, pero tuya, ¿sí? Nadie, nadie, este, te está diciendo, ay, tú vas a ser triste, ¿no? Esa tristeza tú mismo o tú misma está en ti, y en ti está quitártela, ¿sí? Entonces, me sale toda esa parte, y me sale que puede haber un poquito, este, si eres casado o casado, un poquito de conflicto en estos días navideños con la suegra, ten mucho cuidado con esa suegra, que de repente yo sé que son canijas, pero tienes que tener un poquito de paciencia con esas personas, no vayas a pelearte con tu pareja a causa de tu suegra, ¿sí? No es aconsejable, ¿sí? Entonces, tienen que tener mucho, este, en consideración eso, ¿sí? Cuídense de la suegra. Vamos a ver sus números de la suerte, mis queridas amigas y amigos de escorpiones. Este, ustedes son muy fuertes, nada los derrumba, ¿sí? Entonces, ustedes adelante, adelante, son de los signos más fuertes, escorpión, capricorno, leo, aries, ¿sí? Sagitario, es un caballo. Entonces, son animales de mucho vigor, de mucha fuerza, ustedes lo representan a un escorpión, ¿sí? Entonces, son, son, este, signos muy fuertes, lo representan a animales muy fuertes, demasiado fuertes, ¿sí? Entonces, ustedes, de hecho, de los signos de agua son el más fuerte, ¿sí? Son un escorpión. Entonces, échenle muchas ganas y adelante. Vamos a ver sus números de la suerte. Sus números de la suerte son el 34 o el 7, me vuelvo a marcar el 7. El número 7 es maravilloso para ustedes, miren, ya está el número místico. Dios está a su lado. Este, es un buen momento para que el 7 de diciembre lo utilicen a su favor. Pueden jugar la lotería, pedir un aumento de salario, irse de compras. Cualquier cosa maravillosa que quieran que pase ese día, ustedes utilicen ese día para que pase. También me sale el número 51 o 6, el número 2, el número 19, el número 28, igual uno, ¿sí? Pero en específico el número 7 para ustedes va a ser maravilloso. Entonces, aprovechen este día 7 de diciembre para que sea un día inolvidable en sus vidas. Bueno, mis queridos amigos, amigas y amigos, nos vemos hasta la próxima. No se olviden de suscribirse a este canal. Recuerden que es gratuito para ustedes y en el momento que ustedes estén suscritos, le dan clic en la campanita para que aparezcan dos como comitas que parece que está sonando la campanita. Y eso indica que ya están ustedes adscritos a las suscripciones de las notificaciones. Entonces, hagan de cuenta que ustedes van a estar recibiendo la notificación de cada vez que yo esté subiendo video nuevo. Bueno, mis queridos amigos, ahora así sería todo. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.